... ...tinta roja es el nombre de la obra que presentó el artista plástico Jorge Martorell... ...en el Centro Cultural Virla... ...vamos a ver que interesante la nota y que es lo que crea con el arte del vino... ...bueno estamos acá exactamente con Jorge Martorell, él nos muestra todas sus obras... ...que surgieron exactamente de la borra del vino... ...bienvenido a Tucumán nuevamente... ...bienvenido a Tucumán, muy desierto porque hace 20 años me fui... ...y es la primera vez que vengo con una obra así, que reúne todo lo que estoy haciendo último... ...una muestra que ya estuvo en el Borges, después pasó a París, Florencia hace poquito... ...y ahora la puedo traer al Virla, así que muy contenta. ¿Tu obra digamos surgió en una noche por ahí que estabas trabajando en lo tuyo con tus obras? Fue un accidente, una copa apoyada sobre un cuadro... ...que yo venía trabajando en el expresionismo alemán, todo figurativo... ...un arte muy concreto y finalmente la copa de vino, esa mancha... ...me cambió totalmente la manera de ver la obra, apareció como mancha... ...al principio me molestó, no pensaba sacarla... ...el buen ojo del maestro Medici con quien, bueno a quien le debo... ...también que esta muestra se haya concretado... ...me dijo Jorge, deja la mancha e investiga lo que va pasando con eso... ...la mancha empezó a crecer y actualmente pinto prácticamente todo con vino tinta. Contanos un poco la obra, ¿qué es lo que querés plasmar, digamos que la gente conozca? ...la muestra de tinta roja tiene un espíritu muy tanguero... ...están basadas todas las obras en base a letras o frases emblemáticas de tangos... ...uno, nostalgia, sexta. De una manera de responderle a mamá porque yo iba a bailar el tango con ella... ...al final se me pasó el tiempo, no aprendí a bailar... ...pero se lo pude expresar con la pintura. Tinta roja son tres series, uno en base al tango uno... ...Los Borrachos de Laios, en base a la obra de Laios Esalai... ...un húngaro que vino oyendo en la Segunda Guerra Mundial... ...se instaló acá en Argentina, de hecho pasó por Tucumán... ...fue un gran maestro argentino... ...y finalmente la muestra Línea de Tango, que es la más abstracta. Son tres series que hay desde lo expresionista, que la figuración... ...y la más abstracta, Línea de Tango. Y Jorge, ¿qué proyectos tenés para este 2011? ¿Te quedás en Tucumán? ¿Seguís de Giram? En Tucumán estoy, lamentablemente, hasta el miércoles... ...porque ya el jueves tengo otra muestra de arte abstracto... ...se inaugura una sede nueva del Ministerio de Justicia... ...quizá vaya la Presidenta... ...después vuelvo para el descuelgue, que va a ser el día 20... ...el 29 de abril hay un proyecto muy lindo en el Catalinas Park... ...es un evento importante de entrepreneurs... ...y el 11 de mayo estamos llevando los cuadros a París... ...al Palé de Tokio, porque el Palé de Tokio se cierra... ...por una reforma y nos eligieron a cuatro argentinos... ...de los cuales tres somos tucumanos... ...a exponer el Palé de Tokio, que es el Museo de Arte Moderno de París. La verdad, un orgullo también tener un tucumano. Soy orgulloso de ser tucumano y una persona que... ...vivo, pero mis raíces... ...de hecho, todavía me la erre, todavía la arrastro... ...así que muy contento y bueno, ojalá que les guste lo que hago. Te felicito y bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias Sol, un placer y bueno, estilo al programa, me encanta. Muchas gracias, gracias por esta nota, por el espacio... ...y bueno, los espero en la muestra hasta el 20 de abril. Dale, bueno, muchísimas gracias. Gracias Sol, un placer y bueno.